Podría yo bailar toda la noche igual y un poco más de ti Podría yo decir que ha despertado en mí el ansia de vivir No sé por qué la flecha dio en el blanco, no sé por qué vibró mi ser Yo solo sé que fue desde el instante aquel en que con ella yo bailé Podría yo bailar toda la noche igual y un poco más pedir Podría yo decir que ha despertado en mí el ansia de vivir No sé por qué la flecha dio en el blanco, no sé por qué vibró mi ser Yo solo sé que fue desde el instante aquel en que con ella yo bailé ¡Suscríbete al canal! Muy bien! Gracias.